Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Hoy es jueves 30 de julio de 2020 Gracias por acompañarnos en esta edición Del noticiero Voces en Libertad Recuerde siempre visitar nuestro sitio web www.vocesenlibertad.com Y también todas nuestras plataformas de redes sociales Nos encuentra en Facebook, Twitter, Instagram Y en el canal de YouTube En esta plataforma donde convergen Más de 70 periodistas y medios independientes De toda Nicaragua Es momento de dar inicio con nuestras informaciones Les acompaña el periodista Lester Arcia La presidenta del CxL, Kitty Monterrey Rechaza la idea de integrarse a la coalición nacional Porque dentro de este organismo No existen ideas claras de conformación Veamos el reporte de Nicaragua Investiga La presidenta de Ciudadanos por la Libertad Kitty Monterrey dijo no a la petición de Miguel Rosales Del PLC para aliarse y reunificar a las fuerzas liberales del país Monterrey llamó a Rosales a resolver primero sus problemas internos Y dejó claro que mientras Arnoldo Alemán controle a ese partido No piensan atender ningún llamado a la unidad con ellos Yo le recomendaría a Miguel Rosales que buscara cómo unificar su partido Y no el liberalismo Porque aquí se olvidan de que la situación política de este país cambió Cambió en abril de 2018 Y lo que tenemos que preocuparnos es cómo unificar al 70% de la población Que es la que realmente está interesada en buscar una opción diferente Y no estar en estos pleitos El liberalismo, si se puede unificar o no, lo veremos en un futuro Pero este partido es miembro reconocido de la liberal internacional De la cual yo soy vicepresidente para América Latina El PLC no tiene ese reconocimiento Y eso no significa que no existan personas que realmente van a querer algo diferente Del control de Arnoldo Alemán Y yo espero que algún día eso se dé Pero no en estos momentos A continuación veremos un reporte especial que nos ha preparado El corresponsal de Masaya Noel Gallegos Quien nos muestra la realidad de las personas que fabrican cajetas en Mazatepe Veamos En la ciudad de Mazatepe, en Nicaragua Se encuentra la casa de las cajetas Conocido como Dulcería Chepita Este negocio familiar que tiene más de 30 años de dedicarse a la elaboración de dulces tradicionales de esta zona Con mucho esfuerzo ha logrado salir adelante y ser reconocido a nivel nacional por la calidad de sus banjares En principio solo se producía cajeta de coco, de leche y los nisperitos Con el pasar del tiempo se fueron agregando más productos Como es la cajeta de coco rosada, blanca, negra El piñonate de papaya, piñonate de coco, la toronja, gollolito Y una gran variedad de dulces Sí, para Semana Santa Hacemos lo que es el almíbar Hacemos el bofio para la purísima Caramelo de maní El producto de nosotros siempre es producto fresco Y nosotros ya lo cambiamos cada 5 días Lo estamos cambiando No dejamos pasar el tiempo El negocio familiar no se ha escapado de la crisis que ha generado el COVID-19 en todo el país Están trabajando con poco personal Mientras aseguran que las ventas se han bajado sustancialmente Sin embargo, en este negocio el trabajo no se detiene Tal vez como un mes, dos meses tenemos de estar que se trabaja ya poquito Porque no tenemos demanda El comercio de nosotros es local Pero viene gente de Managua, venía Pero ahora con esto, de esa pandemia La gente poco está saliendo Ahora no sale de sus casas Entonces se han bajado bastante las ventas Por ejemplo, antes nos trabajábamos 200 pocos semanas Ahora lo que se trabaja son 100 Prácticamente se está trabajando menos de la mitad Trabajamos como 100 litros de leche Ahora solo estamos haciendo 40, 50 Casi el 50% se bajó la venta Las expectativas y las esperanzas de que esta actual crisis económica y sanitaria del país mejore Es uno de los mayores deseos de estos pequeños artesanos del dulce Esperamos que esto mejore pronto Porque prácticamente nosotros sobrevivimos de esto De lo que es el negocio que tenemos Y con esto nos hemos visto bastante afectados Esperamos, confiamos en Dios Que esto pueda ya terminar más pronto Y es que el secreto de estas cajetas mazatepinas Que complacen hasta el más exigente paladar Está en el punto y en el sabor Que solo ellos saben darle Y por supuesto en la frescura de su producto Este ha sido un reporte de la ciudad de Mazatepe Para Voces en Libertad Radio Darío en este siguiente reporte Entrevista a Sandra Ramos Quien expresa que los despidos en zonas francas Son una severa vulneración a los derechos humanos de los nicaragüenses Veamos el siguiente reporte Esta semana hay 800 desempleados más en Nicaragua La zona franca New Holland Ubicada sobre la carretera Tipitapa-Masaya Canceló los contratos Aduciendo que su producción es menor Sandra Ramos, directora del Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra Dijo que las zonas francas de Nicaragua Han despedido al menos a 12.000 personas Amparados en un convenio tripartito Que permite a la industria textil Sacrificar empleos Supuestamente por la crisis sanitaria Dicen ellos que las marcas han retirado los pedidos Pero hay marcas que dicen que no han retirado ningún pedido Lo que yo sí estoy viendo Es que lo que quieren es aprovecharse de la flexibilización del trabajo Aunque no precisó cuántas mujeres fueron enviadas al desempleo La directora del Movimiento María Elena Cuadra Prevé una difícil situación para ellas Principalmente por la falta de oportunidades en el país Debido a la pandemia del COVID-19 Y la crisis sociopolítica Originada en el 2018 Según Ramos, en este momento Es cuando el gobierno debe apoyar a centenares de mujeres Que han sido despedidas También demanda a los empresarios A pronunciarse cuando los despidos ocurren en el sector privado Ese convenio tripartito que fue firmado Es un convenio oneroso para la clase trabajadora Ahí se firmó la flexibilización Pasando por encima de las leyes de este país Es decir, reducción de jornada Reducción de pago Despidos masivos Suspensiones colectivas de trabajo Todo en favor del empresario La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social Funides Dice que aún no vemos en su totalidad Los estragos económicos provocados por el coronavirus Solo este año se prevé que la tasa de desempleo Aumente entre 7 y 9% Este es un reporte de Radio Darío para Voces en Libertad El experto en derechos humanos Uriel Pineda En entrevista para Confidencial expresa Que la situación que viven muchos nicaragüenses En la frontera sur de Nicaragua No es nada alentadora Veamos Y ahora nos comunicamos hasta la Ciudad de México Con el doctor Uriel Pineda Abogado experto en derechos humanos Para analizar el drama que enfrentan Más de 500 nicaragüenses Que están varados en la frontera de Peñablanca Por la política del régimen Que les impide ingresar a su propio país Uriel, la decisión del gobierno De demandarle a los nicaragüenses Que desean ingresar al país Por Peñablanca O por cualquier otro puesto migratorio Una prueba negativa de COVID-19 ¿Tiene algún sustento jurídico o constitucional? Ahí lo que ocurre es que es contrario Al derecho a la libre circulación De los ciudadanos nicaragüenses Que no solo tienen la libertad De moverse a lo interno del país Si no va a salir y entrar libremente de Nicaragua Es, digamos, natural Que se impongan restricciones En tiempos de pandemia O sea, hay una pandemia por COVID Y eso implica que se puede restringir Este derecho de alguna manera Sin embargo, esas restricciones Deben tener un par de elementos necesarios Lo primero es que esté normado Es decir, sea objetivo Y el segundo elemento es que sea racional La búsqueda de un fin legítimo Este es el elemento que creo que no se cumple ¿Por qué? Porque si vemos la experiencia europea O la experiencia asiática en este momento Lo que están haciendo es que Cuando hay viajeros de zonas geográficas De alto riesgo Como Estados Unidos, Brasil, México Al ingresar al territorio europeo o asiático Lo que están haciendo es Tener un periodo de adaptación Un periodo de aislamiento De más o menos 10 días Para evitar que ingresen a sociedades Donde ya se ha controlado La propagación del virus Sin embargo, no están exigiendo La prueba de COVID Es decir, cuando vemos los criterios En virtud del cual En algunos países se aplica La prueba Parte de dos cosas Uno, que se presenten síntomas O dos, haber tenido contacto Con alguna persona Que haya sido O que haya dado positivo A la prueba de COVID Estos dos elementos No están presentes La exigencia desproporcionada Ahora, en este caso No solamente no está normado Esa práctica Como ha señalado Sino que El gobierno Le está imponiendo Le estaría imponiendo La responsabilidad De esa prueba Al ciudadano Sin asumirla el Estado Es una prueba Que además en Nicaragua Tiene un costo De 150 dólares ¿Quién debería asumir Esa responsabilidad En caso de que fuera Justificada? La responsabilidad primaria Sobre el establecimiento De un cerco sanitario Y evitar el contagio Comunitario Como consecuencia De internación En el país Debería estar a cargo Del Estado ¿Por qué? Recordemos que La configuración Del derecho a la salud En Nicaragua Es universal Y esto implica Que todas las personas Incluso con independencia De la nacionalidad Tienen derecho Al acceso A los servicios De salud Consecuentemente La prevención De la propagación De un virus Recae En un primer momento Sobre el Estado Y consecuentemente Si es el Estado El principal interesado En evitar El contagio O la propagación Del virus Es el mismo Estado El que debe De garantizar Continuando con el tema Que sufren Varios nicaragüenses En peñas blancas Las mujeres Son una de las más afectadas Entre ellas Las embarazadas Veamos el reporte Que ha preparado Nicaragua Actual Para mí Esto no tiene nombre Sencillamente Eso es toda una O sea Es totalmente Una falta de humanidad O sea Eso es No No darle valor A las personas Que tenemos ¿Verdad? Porque Por encima De cualquier situación Está por encima Del comercio Por encima del dinero Pero por encima De cualquier cosa Está El ser humano ¿Verdad? Los derechos Que tienen ellos Como ser humano Y la salud De las personas Que eso vale Más que cualquier cosa Así catalogó La doctora costarricense Silvia Mora El actuar De sus homólogos Los nicaragüenses Que se hacían Los desentendidos Cuando les pidió Ayuda Para atender A los nicas Varados En Peñas Blancas Principalmente A las embarazadas Que se desvanecieron Por problemas De salud Pero principalmente Por las condiciones Inhumanas En que se encuentran En que se encuentran En esta zona Del país Al principio Como que se escondieron ¿Verdad? Yo me di cuenta Que se escondieron Pero yo le dije A los militares Que si por favor Podía yo conversar Con el doctor Que yo lo estaba viendo Ahí Que por favor Me lo mandara a llamar Y entonces Ya vino el doctor Porque él estaba Escuchando Que yo estaba llamándolo Y le dije Que necesitaba Conversar De médico a médico O sea De personal de salud A personal de salud Y entonces Él me Bueno Ya me dijo Que cuál era la situación Y le dije Cómo estaba la situación De salud De esas personas Para intentar Que él Desde el punto de vista Médico Tramitara ¿Verdad? La ayuda Con esas personas Porque si ellos No lo hacían Nosotros Nos veríamos En la obligación De hacerlo Por un asunto Humanitario La doctora Silva Afirmó Que la situación De las embarazadas Es riesgosa Esta doctora Es quien atiende A los conductores De carga pesada Que ingresan A Costa Rica Procedentes de Nicaragua Pero en ese momento Dejó a un lado Sus funciones Para demostrar Su lado humano En pro De los nicaragüenses Varados Les informó Héctor Rosales Organizaciones nacionales E internacionales Reflejan Que en Nicaragua Las mujeres Son las más propensas A la violencia Ante la pandemia Del COVID-19 Veamos el reporte De actualidad Con Dino Andino Como sabemos En Nicaragua El gobierno No ha decretado Ninguna medida De confinamiento Sin embargo En distintos hogares Producto del desempleo Las mujeres Han tenido que quedarse Más tiempo En los hogares Pero también Dedicar más horas De trabajo Para atender A las personas Enfermas Y atender A los niños Y niñas Que durante un periodo No han asistido A clases Por decisión De sus madres Y sus padres También ha ocurrido Que muchos hombres Se han quedado En el desempleo Y esto también Les ha obligado A permanecer Más tiempo Dentro de casa Si en esos hogares Ya existía Algún nivel De violencia De género Pues evidentemente En condiciones De hacinamiento De acumulación De tensiones De carencias También Suele suceder Que los hombres Agresores Se desquitan Con las mujeres Descargan Sus frustraciones Frecuentemente Hacia las mujeres No tienen Ahora las mujeres Posibilidades Ni siquiera De interponer Denuncias No solo Porque se han cerrado La mayoría De las comisarías De la mujer Sino porque Las que se han Abierto No están Capacitadas No tienen Personal Capacitado Para atender Estas denuncias En el siguiente Reporte De boletín ecológico Opositores Expresan Que no confían En la recién Conformada Coalición Nacional ¿Por qué? Veamos el reporte Desacuerdo Y nada de optimismo Hay dentro De los grupos Opositores Que conforman La llamada Coalición Nacional Es muy triste Y lamentable Siempre vemos A muchos Políticos Tradicionales Señalando a la juventud De que no damos Un paso A una unión Pero lo vemos Que son los políticos Desde hace 40 años Que tienen A esta misma oposición Cada vez más fragmentada Tenemos que resaltar Los problemas Que hay dentro De la coalición Nacional El PLC Y todos Tirándose la ola El uno al otro ¿Y por qué? Porque simplemente Hay pleitos de intereses Vemos de que no hay Un plan nación No hay una agenda País Que hasta el momento Acuerpe a cada uno De estos movimientos Independientes Y yo no le he visto El avance Que hayan tenido Para los familiares Políticos De los políticos Para los mismos Presos políticos A nosotros Los escarcelados Nos siguen asediando Percibiendo A los hermanos Del exilio Que siempre he dicho yo Que es duro Es duro Para ellos Tener que dormir O tener que estar Hoy sin trabajo Que lo saquen De sus apartamentos De sus casas Estar ahorita Como están en la frontera No he escuchado No he visto a la coalición Que es lo que dicen Lo que dicen es Que nos vamos a retirar Que el otro Nos quiere firmar Que el otro Se quiere retirar Para Voces en Libertad Les informó El periodista David Quintana De Boletín Ecológico Hemos llegado Al final del noticiero Voces en Libertad Siempre agradeciéndole A usted por la fidelidad Recuerde que puede visitar Nuestro sitio web www.vocesenlibertad.com Y también visite Todas nuestras redes sociales Nos encuentra En Facebook Twitter Instagram Y en el canal De YouTube Esta es una alianza De más de 70 periodistas Y medios independientes De toda Nicaragua También les invitamos A que usted Tome las medidas pertinentes Para evitar el contagio Del COVID-19 Entre ellas Un lavado constante De nuestras manos Distanciamiento social Y uso de mascarillas Estamos expuestos Ante esta pandemia Nuestro deber Es informar Y su derecho Es estar informado Una Nicaragua En paz Justicia Y democracia Y supere dictaduras Tan absurdas Y durdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz